Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción está el enlace para que visiten la página de Facebook y voy a dejar también un enlace de una entrevista que se le hizo al doctor Jordan Peterson de la cual yo tomé una frase que es la que se usa en el título del video de que la emancipación de la mujer ha sido obra del hombre y cuando yo leí eso empezaron a encajar en mi cabeza un montón de cosas de las que yo había pensado pero no había podido articular correctamente. Lo que voy a explicar a continuación es una de las razones por las que yo sostengo que el movimiento feminista no tiene ninguna validez moral y muchísimo menos histórica para andar diciendo que ha logrado algo en la sociedad cuando no ha logrado absolutamente nada. Y lo resume el doctor Peterson en esa frase de que la emancipación de la mujer ha sido obra del hombre. Voy a explicar por qué. Muchas mujeres dicen, en especial las feministas, que desde la primera a la segunda o la tercera ola se han conquistado muchas cosas y que han sido por el esfuerzo de ellas que se han logrado conquistar cuando eso es totalmente falso. Veamos el primer punto. Antes la mujer era más de quedarse en el hogar, ver a la familia y mantener la casa limpia. Esos eran las épocas en los que los matrimonios funcionaban y duraban muchísimo más las épocas en las que la mujer tenía respeto por el hombre y el hombre sentía un profundo agradecimiento con su mujer. ¿Qué sucede? Cuando esto pasa es por varios motivos. El primero, que ya lo ha tocado Esther Vilar en El Barón Domado, es el adoctrinamiento que recibe el hombre para que asocie la masculinidad con trabajo y con proveer. Eso era lo que pasaba antes. Y sigue pasando hasta cierto punto. No se nos ha enseñado que ser masculino es de una forma indirecta aportarles a ellas. Es una estrategia psicológica de supervivencia, seamos honestos, brillante y que todos hasta en algún punto de nuestra vida hemos creído. La mujer por tal motivo se quedaba en el hogar. Respuesta de las mujeres feministas. Los hombres no dejaban trabajar a las mujeres, la relegaban al hogar. ¿Por qué sucedía esto? El rol de crianza del niño por lo general siempre recae en la mujer. Cuando en la actualidad hay un divorcio, la mujer se suele quedar con los niños. Ahí ellas no se quejan de eso, pero sí se quejan de antes cuando tenían que quedarse con los niños en el hogar y no iban a trabajar. Entonces, ¿por qué sucede? Son varios motivos. El primero son las tasas de natalidad. Antes no habían métodos anticonceptivos, por lo que las mujeres tenían muchos hijos. Yo llegué a conocer amigas de mi abuela que tuvieron 7, 8, una tuvo 14 niños, porque no habían métodos anticonceptivos. Entonces, ese es uno de los motivos por los que la mujer se veía casi que, no me gusta la palabra obligada, pero casi que, de manera necesaria quedarse en el hogar. Y el hombre salía a trabajar. Y otro de los motivos, por más gracia que cause, era el de la menstruación. Antes no habían toallas sanitarias. Se usaba algo muy similar o se usaban trapos, paños viejos que se ponían entre sus piernas para retener la menstruación y que les hacían muy difícil desplazarse en la ciudad en esos días o estar en un trabajo con un horario regular mes a mes, porque era bastante grande y bastante incómodo. Incluso las mujeres tienden a ver como un logro haber abandonado la en agua y haberse puesto un pantalón como los hombres, ¿verdad? Y eso, en realidad, no es un derecho que la mujer adquirió. Es que, naturalmente, la mujer no podía usar pantalón en ciertas épocas, porque el pantalón era para hombres, porque no teníamos que andar una manta doblada entre las piernas que se veía muy grande. Entonces, las mujeres eran una de las razones por las que primordialmente usaban en aguas, y en aguas muy largas. Y una prueba de esto es, vean fotografías de mujeres en la época antigua, todas tenían en aguas. Y es porque se acostumbraron, porque tenían que usar unos paños muy grandes entre las piernas por la menstruación. Conforme fueron creciendo en los años 40, la tecnología para hacer toallas sanitarias, que incluso se mejoró con la era espacial, porque, como ustedes saben, el pañal se hizo para que los astronautas pudieran hacer sus necesidades fisiológicas en el espacio, y no que les pasara, como Alan Shepard, que por estar mucho tiempo sentado en un cohete, esperando que despegara, se orinó en su traje y en gravedad cero la orina llenó todo su cuerpo. Conforme fueron avanzando estas tecnologías para hacer toallas sanitarias mejores, la mujer pudo cambiar incluso su vestimenta y pudo incorporarse al área laboral de una forma más efectiva que como lo hacía muchísimo tiempo atrás. Además de que con las explosiones de la era industrial o la Segunda Guerra Mundial o Primera, que ya los hombres estaban en el frente peleando y que la mujer se había quedado en los hogares, empezaron a explotar lo que fueron la época de las guarderías para que las mujeres pudieran ir a una empresa a trabajar, y ya terminadas las guerras, quedaron incorporadas al mercado laboral porque ya existía la figura de la guardería, en otras palabras, la nana que pone el Estado para cuidar a los niños, y desde ahí se empezaron a incorporar. Entonces, tenemos que la incorporación de la mujer al mercado laboral no fue un logro feminista en sí, está muy relacionado con la aparición de la toalla sanitaria, está muy relacionado con eventos geopolíticos como las guerras y la necesidad de la mujer de participar en el área laboral activamente, y no es un logro netamente feminista que el hombre prohibiera a la mujer. Eso hay que dejarlo muy pero muy claro porque las feministas se apoyan de esto para pintar al hombre como un ser malvado que oprimía a la mujer cuando están obviando hechos históricos como estos, que son muy obvios, que no tienen absolutamente nada que ver con el discurso que ellas predican. Otro de los logros que permitió que la mujer se incorporara al área laboral y que pudieran ya empezar a trabajar en diferentes áreas, a estudiar, a prepararse universitariamente, que siempre lo han hecho, pero en menor medida fue la aparición de los métodos anticonceptivos modernos. Creo que fue incluso un hombre mexicano, del cual no tengo el nombre presente, quien inventó la píldora anticonceptiva. Inventando la píldora anticonceptiva, el número de nacimientos empezó a decaer constantemente y de forma sostenida, y la mujer tenía ya menos hijos a cargo, lo cual demandaba menos tiempo de cuidado y más oportunidad para que ellas se incorporaran a los centros de estudio y a trabajar. Entonces, lo que es el uso del pantalón, que se decía esto y el otro, no es un logro, una conquista feminista. Esto se viene a dar por conquistas masculinas y descubrimientos masculinos, como incluso son la toalla sanitaria moderna. Está relacionada con la carrera espacial y con la historia de Alan Shepard, cuando se inventaron geles más absorbentes y estas cosas de los pañales que se usan hoy en día. Está relacionada con el descubrimiento de la pastilla anticonceptiva por parte de un hombre y no son logros feministas que los hombres antes les prohibían. Es que ellas se agarraron de logros masculinos para poder avanzar en esas áreas. Ahora, los centros de estudio. Ahora la mujer tiene una mayor presencia en universidades, incluso mayores tasas de culminar una carrera que un hombre, pero no es porque el hombre no le prohibiera a la mujer ingresar a una universidad a estudiar. Es que paulatinamente se fueron incorporando. Además de que la mujer tiende a escoger más carreras vinculadas con las personas que antes no tenían tantas áreas de estudio, sino que se estaba más enfocado a las ingenierías. Antes en las universidades, las áreas de estudio relacionadas con personas eran más las de educación. Por eso es que hay más mujeres que son maestras. Y antes había muchísimas más maestras que ahora. Incluso la enfermería. Ahora, otro punto que yo quiero tocar es que el hombre crea sus propios espacios, sus propias cosas, sus propias instituciones, y las conforman hombres por lo general. Como los centros de estudio. El hombre fue el que inventó la universidad básicamente y el que tenía un mayor interés en tener centros de estudio. Incluso eran los que formaban la inmensa mayoría de escuelas de filosofía que había en la Grecia antigua. El hombre es el que tenía esa curiosidad por aprender. Sí habían mujeres que se incorporaron, incluso que llegaron a controlar la biblioteca de Alejandría, pero eran áreas netamente donde el interés era masculino. No es que se les prohibía. No es que se les prohibía en la antigüedad. Habían mujeres que fueron grandes matemáticos y que muchos hombres admiraron y respetaron. Es que eran áreas donde el hombre sentía interés. Y el hombre creaba eso para él mismo. Luego la mujer, si el hombre no la aceptaba en lo que él creó, lo tildaban de machista y de malo por no aceptarla dentro de un espacio masculino. Entonces el hombre cedió y empezaron a ingresar las mujeres a centros de estudio hasta que vemos el fenómeno de hoy en día de que las mujeres están prefiriendo estudiar y sacar una carrera que tener hijos como antes, lo cual es el total derecho de ellas. Pero no es que el hombre se lo prohibiera. Ahora, la mujer en vez de decir, ok, el hombre creó una universidad y no nos deja ingresar, ok, yo voy a crear mi propia universidad y va a ser exclusiva para mujeres y la voy a hacer crecer y eso. Ellas no lo hacen, ellas no hacen eso. Ellas piden ingresar a las cosas que ha hecho el hombre. Por ejemplo, la NASA, la NASA fue una institución creada mayoritariamente por hombres y cuando un grupo de mujeres ingresa, lo toman como un logro. ¿Por qué? Porque ingresaron a un área masculina. Ellas en vez de ser las que crearon una agencia aeroespacial, tratan de incorporarse a la agencia aeroespacial que creó el hombre. Y si el hombre no las acepta, resulta que es malo. Pero ellas ir y crear su propia agencia aeroespacial, eso no lo van a hacer. Igual con ciertos círculos de literatura. Antes, no habían círculos que eran creados exclusivos para hombres. Y las mujeres en vez de llegar y crear su círculo exclusivo para mujeres, trataban de ingresar a los círculos que habían hecho los varones. Y si no lo hacíamos, resulta que nos tildan de malos. O sea, la mujer no crea, la mujer se acopla a lo que funda el hombre, a lo que el hombre está creando. ¿Y qué pasó con los medios de comunicación mayoritariamente creados por hombres? Ok, les dimos un espacio y ahora nos están adoctrinando. Y nos están adoctrinando desde ahí en ciertas políticas progres que hay ahora. Y nos están adoctrinando desde ahí. Y fue porque empezamos a abrir la puerta. Y no digo que no lo debamos de hacer. Está bien compartir. El hombre ha sido desde un inicio un creador y alguien que gusta de compartir. Pero cuando les empezamos a dar poder y a tragarnos cierta culpa que nosotros no tenemos, de ciertos aspectos, empezaron a tomar poder y se apoderaron de los medios de comunicación. ¿Qué pasó con los centros de estudio de las universidades? Empezaron a entrar a esas áreas que creamos los hombres, a estudiar como su pleno derecho en vez de crear ellas sus propias cosas. Y empezaron a propagar lo que comentaba en el otro video, el trigger warning, los movimientos feministas dentro de la universidad, el lenguaje inclusivo, etc. Que ya está tomando los centros de estudio de América Latina y que los tiene totalmente tomados en Europa y en Estados Unidos especialmente. Y eso fue porque abrimos las puertas. Lo mismo pasa con el Internet. El Internet es una herramienta creada por hombres donde tienen acceso todos. Pero tomaron un descubrimiento de hombres y están propagando políticas hembristas en nuestra contra. Y están hablando mal de nosotros, vendiendo los medios de comunicación, noticias que son anti hombres, inventos como lo de los femicidios, que no existen en sí, son homicidios. El femicidio en sí no existe. Siempre es un homicidio porque nadie mata a una mujer por su condición de ser mujer. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces nos empiezan a meter un montón de conceptos y de culpas y esto y el otro en cada una de las áreas que nosotros hemos abierto. Yo estoy de acuerdo cuando son cosas que han sido hechas con dinero público, en especial si ambos están cotizando para los impuestos de las cuales salen estas cosas. Pero netamente ellas se han ido colando poco a poco en cosas que han hecho el hombre en vez de hacer ellas sus propios espacios. O sea, hacer sus propios espacios no lo hacen, cuesta mucho. Es el hombre crea y después tiene que abrirle las puertas porque si no los malos somos nosotros. O sea, es que ni siquiera les estamos ayudando en ese aspecto porque no estamos fomentando la capacidad creativa de la mujer, la capacidad de tomar liderazgo. Y otra de las cosas en donde eso se refleja son en las cuotas de género. Ahora en las universidades y en los centros de trabajo tiene que haber casi que, incluso en la política, tiene que haber casi que una proporción equiparada de hombres y de mujeres. Porque si no, se está violando alguna ley, se está haciendo exclusivo y estas cosas que nos venden hoy en día. O sea, a la persona ya no se le mide por sus capacidades, sino por lo que tiene debajo de las piernas. Y esto lo único que fomenta es la pérdida de la competencia. El hombre en sí es competitivo y por eso se esfuerza en tener mejores puestos en las compañías. Pero ahora resulta que ellas dicen que en las compañías hay más CEOs que son hombres que mujeres porque nosotros las discriminamos cuando eso no es así. Y llegará el momento en que las empresas van a empezar a poner mujeres, como ya está pasando en muchos puestos de mando en las empresas. No porque se lo merezcan, sino porque son mujeres. O sea, en vez de ganarse las cosas, de crear ellas mismas, se están acoplando a la fuerza a base de victimismo. Entonces sale el movimiento feminista a decir que son logros que se han tenido gracias a que ellas han protestado. Han protestado, pero por meterse en áreas masculinas. El feminismo no fomenta que la mujer construya, que la mujer cree, crea, cree cosas. Eso no lo fomenta el feminismo. El feminismo lo que fomenta es que la mujer ingrese a las áreas masculinas y fomenta como éxito o imagen de éxito a la mujer que triunfa en espacios de hombres. No a la mujer que triunfa en espacios de mujeres. No, la mujer que triunfa en áreas masculinas. Cuando ustedes ven a una mujer que prioritariamente se mete en un área de la ciencia o que triunfa en ingenierías en ciertas empresas, se le aplaude porque... Y se pone así que se logró colar en un área netamente masculina. O sea, la mujer atribuye como éxito tener logros masculinos. Pero el hombre no atribuye como un éxito tener logros en áreas femeninas. ¿Por qué? Porque nosotros creamos, nosotros avanzamos, hacemos avanzar la sociedad. Y la mujer se acopla a lo que nosotros hacemos. Y a mí me parece sumamente lamentable la forma en que estas ideologías progresistas nuevas están nublando la visión hasta de las propias mujeres. El hombre es el que crea. Y el feminismo vende la historia de que ha logrado emancipar a las mujeres. No, no. La emancipación de las mujeres es obra del hombre que nosotros le hemos abierto espacios. Incluso muchas veces hemos cedido, en especial cuando vemos políticos que son manginas, que empiezan a hacer leyes ellos mismos en contra de los propios hombres, como buenos perros falderos adoctrinados y que nos terminamos perjudicando nosotros mismos por abrirle a las mujeres espacios en áreas que han sido netamente masculinas. Y es una de las razones por las cuales yo ni en el perfil de la página de Facebook ni en este canal permito comentarios siquiera de mujeres, porque la mujer donde entra toma poder. divide al hombre, divide y vencerás, dice la frase. Y la razón por la que yo no permito comentarios de mujeres aquí no es porque las odias, porque este es un área de reposo, este es un área libre, este es un área netamente masculina. Y alguien decía que por ahí que los cince le iban a poner en peligro el mixtao, que le iban a hacer los manginas, que el feminismo iba a lograr imponerse. No, el peligro que corre el mixtao es la presencia de la mujer dentro de estos espacios. Y es un error que cometimos muchos. Ellas saben cómo colarse como el caballo de Troya. No cometamos el error de los troyanos. No lo cometamos. Ellas saben cómo incorporarse. Y lo hacen de una forma muy sutil y muy elegante. Y somos los hombres los que hemos tenido históricamente la propia culpa de que esto haya pasado y que esto se haya perpetuado. Somos los hombres los que tenemos la culpa. Entonces, por eso es una de las razones por las que yo trato de mantener esta área que yo creé como un área libre de presencia femenina. Porque donde se meten, toman fuerza poco a poco y se apoderan del lugar. Se apoderan de los logros masculinos y después los toman como logros propios. Ven, por ejemplo, las feministas. Las feministas se cortan el pelo como los hombres. Muchas de ellas lo andan corto, con cortes masculinos. Las feministas se visten como hombres. Actúan con la matonería de un hombre como si estuvieran bañadas de testosterona. Y eso las hace sentirse empoderadas. Ellas no se pueden empoderar y desprecian la propia naturaleza femenina y las capacidades que tiene la mujer para tener logros dentro de su propia femineidad. Las feministas no reconocen eso y no apoyan a la mujer a desenvolverse como mujer. Ellas lo que apoyan es que la mujer se meta en espacios de hombres y triunfe en espacios de hombres en vez de fomentar, crear cosas como mujeres. Incluso en sí lo que yo estoy diciendo es lamentable porque la sociedad está dividida entre hombres y mujeres. Y yo no quiero que este video se entienda de esta forma. Lo que quiero que se entienda es cómo los hombres hemos sido desplazados por los propios hombres por estarles abriendo las puertas por las propias mujeres y la importancia de mantener al mixtao como un área libre. Como un área libre. Ellas tienen espacios, apoyo político, apoyo social para expresarse, para que hablen, para conocerlas como son, para que se delaten solas, pero no en estos sitios. Esa es mi posición. Y cuando hablamos de que la emancipación de la mujer ha sido obra del hombre, quiero que piensen en los ejemplos que he puesto aquí y en tantos otros más que hay en la sociedad que ustedes pueden aportar en los comentarios o que pueden pensar donde la mujer se está colando en áreas que ha inventado el hombre para redimirse de ella misma y para validar su éxito personal no en áreas femeninas o en cosas que ellas hayan logrado o creado por su cuenta, sino equiparándose personal y emocionalmente a un hombre. Y eso despersonaliza y elimina la personalidad femenina en sí que tienen las individuos mujeres. Y eso es totalmente lamentable y es una de las cosas por las que el feminismo es perjudicial para la propia mujer y para la sociedad en sí porque aniquila la identidad femenina en pro de poner al hombre o la imagen masculina como un propio símbolo de triunfo. Por eso el feminismo es el triunfo del machismo. Incluso ahora, si ustedes ponen cuidado, ellas quieren hasta andar sin brasier y sin blusa, sin camiseta, porque los hombres lo hacen. Todo lo que sea ser similar a un hombre, las feministas lo identifiquen como un logro. Y no es por igualdad. No, no es por igualdad. Porque si fuera por igualdad, nosotros hubiéramos recobrado ya el derecho de usar zapatos de tacón alto, que de hecho es un invento masculino y que antes nosotros teníamos que dejamos que la mujer se metiera y perdimos el derecho. O bueno, poniendo un ejemplo más claro, como pasó con el porrismo. El porrismo antes era netamente masculino. Cuando los hombres se fueron a la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tomaron el papel del hombre y luego, cuando volvieron de la guerra, se dieron cuenta los hombres que estaban desplazados del rol de porristas y que ya lo había tomado la mujer y al igual que con los zapatos de tacón alto nos volvieron a desplazar. Y es que siempre lo hacen cuando se meten en política, usan a los manginas o usan el poder que ellas han tenido para incorporarse y desplazar al hombre. Siempre, absolutamente siempre, en donde se meten, van a desplazar al hombre de una forma muy ágil y muy sutil. Y ellas, aunque digan que no, muchas de las cosas que se atribuyen como logro del movimiento feminista han sido emancipación que ha logrado darles el hombre y no ellas por sus cuentas ni por sus luchas. El feminismo nunca ha logrado absolutamente nada. Solamente desvalorizar a la mujer. Por eso es que no es positivo. El feminismo nunca ha logrado nada. Nunca va a hacerlo y no lo está haciendo en este momento. No sirve para absolutamente nada más que desvalorizar a la propia mujer que no se está dando cuenta de que está siendo utilizada y que todo lo que son los logros que se atribuyen han sido porque se han metido en áreas que han creado los propios hombres en vez de ellas crear sus propios espacios y tener sus propios logros individuales en masa. Yo les quiero dar las gracias por haber escuchado el día de hoy y por el apoyo que me están brindando. Buen día. What precisely since we're going to pursue this what precisely is toxic masculinity as opposed to say toxic femininity or toxic humanity? What exactly are you asking me about? I really want to know what would you like how you would describe toxic masculinity? No, I want you to define what toxic masculinity constitutes. Since we're going to define things so carefully let's do it. Well, I think... Okay guys, sorry but we really have to move on so there will be more questions later on. There will be a lot of opportunity to ask questions. Okay, so let's define it shortly. Alright, shortly please. Okay. I think that the moment when you kind of I have a hard time to kind of describe what in English let's say gosh that you kind of go over a boundary that kind of neglects the freedom of the opposite well gender or whatsoever so that's toxic masculinity and that you kind of have this... But that would also be toxic femininity. Well, may I like finish my sentence please? Thank you. And then also I lost my sentence now but no, 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 no I'll be back I'm back I'm back I'm back Can someone help me here in the audience? Okay, so let before we move on